Ojo junto a cuís, primo junto a estís Amorías fueran bestrís Constius y lacrimis Noctenemise Y yo cunda voluntas Ocultiens botisil y apocandamis Cunte complexa muriente Glalepuela vivimos en don Gatucher Perbamora cuambis laventis premeret Mi somos otxelo Se me dizkelo Luna ruberet Epuis non tamennan Bestro potuis Etere luzu Tantus inalternis Botibus ardo correrat Secunian non esperitus Concedere nobis Azipe comisae Numeraletiae No solum bestros dichirre Tichere dolore Es cuidan in nobis Maius amichez Idet Lavalala 啦 Lalalalalalalalalalalalalalalala Redomina et hartas posu na perie Foret et posu un alter iust Curasanare recentis negle visin verbis est Medicina mei instintia me docuit Semper tuan que peten da, guanque capen da Foren non iletit amo Tu cabenetristekupias pugnare pulae, nebes superbalokin nebetetxerediu Nexiguitpetit ingratafondre, negariz neutibi proban un perpa Beninakagan irritiata benit